Saludos a todos los amantes de la farándula peruana y a nuestros fieles seguidores. Es un placer estar de regreso en este emocionante rincón de la farándula, donde las historias de amor, escándalos y giros inesperados son moneda corriente. En esta ocasión, traemos una primicia que ha dejado a todos boquiabiertos, la posible reconciliación entre Rosa Fuentes y Paolo Hurtado. Así que, prepárense para un emocionante viaje por el mundo de la farándula peruana mientras desentrañamos los secretos de Rosa y Paolo. Comencemos. La historia comienza cuando el futbolista Paolo Hurtado fue el centro de atención de los diarios por su infidelidad con la modelo Yosmeri Toledo, un escándalo que sacudió a la nación y llevó a una separación pública con su esposa, Rosa Fuentes. Otro más para la lista de peloteros de la ex tomba Yosmeri Toledo, pero este es casado y es nada menos que el seleccionado peruano Paolo Hurtado. Las redes sociales y la farándula se llenaron de críticas hacia el deportista, mientras que Rosa anunciaba que estaba esperando a su tercer hijo en medio de toda la polémica. Este caso no pasó desapercibido para los conductores de Amor y Fuego y dejaron sus chiquitas hacia La conductora Gigi Mitre expresó su indignación con el futbolista Paolo Hurtado, quien fue captado este fin de semana con Yosmeri Toledo pese a tener a la madre de sus hijos embarazada. Rodrigo González no dudó tampoco en criticar el comportamiento del futbolista. ¿Cómo estará fuera de sí? Que no le importa eso, no le importa. ¿Qué te va a caer? Que está tu mujer embarazada, ya se dio el mal rato, la desilusión. ¿No? Imagínate, ponte sus zapatos sin estar embarazado como te sentirías, imagínate así. Y con el hijo que tiene adentro que es suyo, con sus otros hijitos que ella tiene que cuidar y ver por ella. A él, el cómo estará, ¿no? Fuera de sí. Que no le importa eso, no le importa ya que se entere, no le importa ya que lo sigan. Ha perdido completamente ya los parámetros de lo que puede o no. No importa lo que pienses tu ex, sino cómo se pueda sentir y cómo puede enfrentar el momento con ese hijo. Pero, como en el mejor de los dramas, llega el momento de la redención. Las cámaras captaron a Rosa y Paolo juntos en una celebración que ha dejado a todos preguntándose si han decidido darse una segunda oportunidad. En las redes sociales, las imágenes compartidas mostraban a la pareja más unida que nunca, sonriendo y disfrutando del evento. Incluso, la celebración contó con la presencia de varias orquestas de salsa, incluyendo al talentoso cantante Renzo Padilla. El ambiente estaba lleno de alegría y música, pero lo mejor estaba por venir. El momento cumbre llegó cuando Paolo Hurtado, sosteniendo a su hijo por nacer, se acercó al escenario y, con un brillo en los ojos, entonó a viva voz una canción de amor. No solo eso, sino que también aprovechó la oportunidad para gritar a los cuatro vientos, el amor de tu vida soy yo. Un gesto que no pasó desapercibido y que sin duda dejó a todos los presentes y a los seguidores de esta intrigante historia con la boca abierta. El Baby Shower en sí fue una auténtica fiesta de lujo, digna de la realeza de la farándula peruana. Rosa Fuentes y Paolo Hurtado dieron la bienvenida a su hijo vasco rodeados de familiares y amigos, incluyendo a figuras destacadas como Kiara Franco y Angie Chávez, exintegrantes del grupo musical Son Tentación. La decoración estuvo impregnada de colores celestes, marrones y blancos, creando un ambiente de ensueño para esta ocasión tan especial. Las imágenes de la pareja revelan una felicidad genuina en todo momento, lo que ha dejado a todos con la incógnita de si están listos para darle una segunda oportunidad al amor que compartieron en el pasado. Después de todos los altibajos, el amor parece estar en el aire una vez más. ¡Gracias por ver el video! Rosa Fuentes, que está embarazada del futbolista, decidió celebrarle el cumpleaños a su hijo Gadiel y entre los invitados se pudo ver al papá del menor, Paolo Hurtado. En las redes sociales, Rosa Fuentes compartió con sus seguidores un emocionante video del evento. Se ven luces, baile, animadoras y juegos, pero también se destaca que ambos papás junto a sus hijos están frente a los demás invitados. Se podía ver a Paolo Hurtado disfrutando del espectáculo y compartiendo momentos entrañables con su segundo hijo. Estas imágenes generaron un revuelo, desatando rumores de una posible reconciliación entre la expareja. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!